Bienvenidos a Nación Béisbol Estadio Kukulcán, la Casa de los Leones de Yucatán Cuarto partido de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol Temporada 2021 Vámonos a la primera entrada Corre por la tercera base Norberto Obeso El Chamaquito Machucón El Rollins lento de Yadir Drey El tiro el pentágono Jugada quieto todo el mundo Timbraba la primera carrera y tomaba la ventaja El equipo melenudo en el mismo primer rollo Jugada bastante difícil De Tepán que hace el tiro todo lo posible Por acertar el pentágono Pero Norberto Obeso ya venía con todo encarrilado Y llega barrido en home Y vámonos a la misma primera entrada Amigos y aficionados Alden Dini en la caja bateo El batazo profundo por grado central Fildiable captura a Junior Light Y en Pizzi corre Entra la segunda carrera por parte del cubano Yadir Drey Que timbraba la segunda carrera del encuentro Y el equipo melenudo se asomaba ya El quinto título en la ventana Y vamos mi sangre al tercer rollo del encuentro Donde Toro reacciona y timbra la primera carrera del encuentro Producida por este hombre en la caja bateo Junior Light lanzamiento Tablazo por el lado central profundo Hecha para atrás a JJ Aguilar Captura por el segundo out Y entra la primera carrera en Pizzi Y corre por parte de los Spires de Isaac Rodríguez La novena de Omar Rojas se acercaba en el partido Dos carreras por uno Ganaba todavía el equipo melenudo Y vámonos al cuarto rollo amigos aficionados Explotó el madero de Efraín Navarro En la caja bateo En preparación el zurdo Suelta palo Por todo el jardín izquierdo Profundo para atrás Majatero el batazo Cuarangular de dos carreras Para ayudar al equipo de los toros Que tomaba ventaja Tres carreras por dos En esas instancias del cuarto rollo Castigó a Efraín Navarro Al lanzamiento de Casey Herman Que fue quien apechugó la derrota El día de ayer Al lanzar tres entradas Un tercio Le pedieron seis imparables Le hicieron tres carreras Ponchó a dos hombres Le pedieron un cuadangular Y vámonos al quinto rollo Amigos aficionados Gabriel Gutiérrez Que sigue encendido Con el bat Amigos aficionados En la caja bateo Lanzamiento Tablazo de imparable El iris alterina Por el lado central Entraba uno Entraba dos El equipo de los toros Tomaba ventaja Al son de cinco carreras por dos Ganaba el encuentro ya En el quinto rollo En el sexto rollo El equipo de los toros Timbra con una más Con una jugada de White Peace Ahí estamos viendo En las imágenes Se levanta con el triunfo Seis carreras por dos De pega el equipo de los toros A los leones Consigue el primer triunfo En la serie del rey Jugó la parada Teddy Stankiewicz Y en labor de tres entradas Un tercio Le pedieron solamente Un hit No le hacen carreras Regaló una base Y ponchó a tres hombres Las carreras a plato Fueron por parte de Fren Navarro Con un cuadangular Dos carreras producidas Gabriel Gutiérrez Con dos más Y Junior Reich Alza la mano Con una carrita impulsada Deja tus comentarios En la caja Amigos aficionados ¿Qué opinas? Hoy consigue el quinto título El equipo melenudo Ante su afición Y en casa O Ganará el equipo de los toros Para llevar Trasladar la serie A la ciudad de Tijuana Baja California La serie rey Hoy domingo Quinto partido Gracias Es todo Hasta el día de hoy Amigos aficionados No se te olvide Suscribirte Y darnos un like Gracias Esto es Nación Béisbol Yo soy tu amigo Chapito Munroy ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil